Esto es azul, espérate, esto es rompe muelas, o de lo que han dicho pilas de picante, o pila de agrio. ¡No, bolto! Pero son isomimitos. Yo quiero como tres de estos para mi casa. Yo tenía años que yo no veía eso, Sofía. Esto es rico. Yo les voy a decir la verdad. Yo ni siquiera sé qué es lo que tiene adentro. ¿Quieres cambiar esto? Ya por la madre. En verdad, ok, dame ese. Ese es más decente que el que yo tengo. No, el amarillo el peor. El amarillo el que tiene cebolla. Eso no es poca cebolla, loco. ¿Todos no tienen cebolla? ¿Eso no tiene? ¡Ay, sí, sí tiene! Está bien, pero yo creo que el amarillo igual. Ok, hola. Mi nombre es Lía. Yo nací en el 2004. ¿Cómo tú no te acuerdas? Y mi dulce favorito, bueno, lo trululú. Yo soy Armando y mi dulce favorito, yo nací en el 2004 también, que se me olvidó. Los tres, los tres. Los tres nací en el 2004. Pero mi dulce favorito es uno que no hay de aquí, se llama Tango. Vamos a decirle un mamú ecuatoriano. Era un mamú, pero era ecuatoriano. Yo soy Sofía, yo soy 2004 también. En verdad los mamú eran duros. Yo lo dije mamú. Ok, pero me acordaste los mamú y los ring pops. O sea, yo pienso en cuando era chiquita y yo pienso en ring pops. Mi nombre es Alexander, tengo 22 años. Y mi dulce favorito era la yogueta. Ya, ese era un flow. Sí, era una paleta que tenía, era como sabor a yogur con fresa, también tenían de naranja. Era como, era eso, era una paleta que era de leche y esa me encantaba. Era como blanca con morado. Ajá, era blanca con morado, blanca con rojo porque tenía varios sabores. Me encantaba la yogueta. Sí. Hola, mi nombre es María José, yo soy 2001. Y mi dulce favorito, yo creo que eran unas paletas que eran azules, que eran como una ecova. Esas eran 10 de 10. La azule. Exacto, la azule. Hola, yo soy Camila Ramírez, soy 2001, digo 2002. ¡Wow! Brota pasta. Sí. Y yo creo que mi dulce favorito era la chalaca y los bolones estos que explotaban en la boca. Ajá. A que tú le ponías una funda, ¿verdad? Sí, una fundita. Ajá, creo que era un pop rocks que se llamaba. Yo no llevaba merienda, yo llevaba, mi mamá me daba 100. No, mi mamá me daba mil pesos para el mes y yo tenía que gestionar mis primeras habilidades y consumos hormigas, qué sé yo, gastos hormigas de mi vida. Yo tenía como 8 años, pero no importa. Y yo lo que hacía era que llevaba 50 pesos. Bueno, mami al principio me mandaba siempre un B8 y un sándwich, siempre. Yo en el colegio, realmente, a mí me gustaba comprar jugo, era. A mí yo siempre he sido loco con los jugos, siempre me decían como que es un refresco, pero a mí me gustaban mis jugos. Más healthy también. Me gustaban mis jugos. En verdad yo compraba muchos refrescos antes, todavía. Me encanta el refresco. Y empanadas, empanadas, refrescos. Ah, no, yo no llevaba nada. Después de como sexto grado, yo nada más robaba comida. Pero mi mamá compraba de los bloques de jamón y los cortaba en cuadritos, me los ponía en un campungue. Y yo comía de merienda, me iba a recreo, cuando la noche era jamón. En verdad, yo no podía tanto hacer lo que hace Armando de que coger a mis amigos, porque, o sea, yo tenía una amiga que llevaba un tomate. Y ella se comía el tomate como que era una manzana. Ay, esa soy yo. Ok, en verdad. Qué asco. Y si tú le echas un chingo de sal por arriba y te lo hace directamente. Yo no puedo ir. Y le da el resto a la persona. O sea, yo... Y abre todo así. Yo sé lo que es. Definitivamente son una papita. Abuelita, fíjate. A mí me dio una obsesión con abuelita, maño. Pero no, no way. No way. No way. No. Ok. Voy a abrir la mía. Ah, ya, ya. Quédate la tuya. Quédate la tuya. Ok. Ay, qué buena como toco esta. Me gusta más. Yo me acuerdo que a mí antes no me gustaban. Y ahora me gustan. En verdad. Ahora son picantes. Yo también. Como que es un gusto como adquirido. No, 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 no. Verdad, verdad. Ok, yo me comía de qué? Una empanada. Y después que yo terminaba de comer... Una jolita. Una jolita. En metal. Amarilla. 100%. Pero estos son un clásico, en verdad. Si tú lo quieres enseñar a alguien como de fuera, dale... De aquí. Llévate de esto. Por la nostalgia, con seis. Ya, no. 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 Para el primero que te sale de alto. Pero está bien. Mi gente, ustedes saben que yo... Eso está alto. Yo le iba a dar de qué? Un... Ocho. Un siete y medio. Nada más porque viene... Trae muy chingos. O sea que lo mío está alto, pero lo tuyo está... O sea, pero diez, dos, pero no. O sea, diez, diez es lo mejor. O sea, por eso. O sea, ocho, siete y medio. Sí. Y tú cuánto le das? Un cuatro. Siete punto cinco. Yo le doy un siete. Mira, sin la nostalgia, nena, yo le doy su ocho. Yo sé lo que son. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Yo pienso que me lo llevo. A ver, yo sé lo que hace yo, pero... Sama como es parto. Ajá. Ok, creo que mi opinión es... Poco popular. En Belato no era lo que yo pensaba. A mí no me gustan de parking, en Belato. Ay, bueno. Ok, yo tengo una teoría de esto. Habían unos Sparky Azules, ¿verdad? Antes. Señores, se lo juro, habían unos Sparky Azules. Como en el 2005, señores. Familia. Se lo juro, de verdad. Ok, comenten abajo si habían unos Sparky Azules, porque yo se los juro que habían unos Sparky Azules. A mí no me gustan los Sparky, pero... Pero no me encantan. Son como empalagosos. Saben a Masilla. Saben extraño, no sé a qué saben. A Masilla. Ahora que yo los pruebo, no son tan malos. O sea, debemos darle un seis. ¿Y tú? Un seis. ¿Soy tanto cinco? Diez. Diez. Lo que tú digas, yo digo. Está bien. Un seis. Cinco. Ok, también. Yo le doy un dos, en verdad. Pero me gustan. Es que no me gustan. Un cinco, un cinco. Nusita. 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 O sea, a veces venías sin esto y tú tenías que ingeniártelo. ¿Cómo era que tú te lo ibas a comer? Sí. Oh, lengüetazo, lengüetazo. Estás incómodo, mano. Bueno. Hay destrezas y hay destrezas para alimentarse. Yo digo que, en verdad, la nusita, a mí la nusita lo que más me gustaba era el balance que había con los sabores, realmente. Eso era lo que a mí más me gustaba de esto. Era cebollo ahí en el medio. ¿No venía una con fresa? Sí. ¿Nunca venía una con fresa? Era una copia, yo creo, de la nusita, no. Venían con fresa. Es verdad. Comenten si hay una que tenga fresa. Que yo estoy muy segura que sí. Yo le voy a su ocho. Ocho punto cinco. Ocho. Esos son los chicles esos. De colores. Bálvaro. Los de bola. Voy a abrir los ojos. Bálvaro, los sour. Ay. Bálvaro. Ay. Esto es azul. Espérate. ¿Cómo que estoy azul? Esto es rompe muelas. Esto es rompe muelas. O de los que no han dicho pilas de picante. O pilas de agrio. Ajá. Abran los ojos. Ajá. Un aborto. Lucas. Pero son estos mimitos. Yo quiero como tres de estos. Eso sí. Estos yo los compraba a fila en el colegio. Yo tenía años que yo no veía eso. Sofía. Me transportó en verdad. Pote el medio. Pote el medio. Yo lo sé. Wow. A mí me encantaba y me encanta esto todavía. O sea, era de que eso era todo lo recreo. Yo prefería no merendar. Si no me iba a sobrar dinero para yo comprarme de estos. Yo le doy. Yo le doy un nueve. Seguro. Yo le doy un nueve. ¿Y por qué un nueve? Porque los parques son los parques. Este sour no falla realmente. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Ajá. Siete. Un seis. Yo le doy un nueve. Al que le guste el agrio, este es su dulce. En verdad sí. Jo, esto es muy malo. Yo sé lo que esto. Este es fatalmente malo. Yo sé lo que esto, de hecho. Lo siento. Estos son los jelly con cubito adentro. Ay, yo odio esto. En verdad, ok, dame ese. Ese es más decente que el que yo tengo. No, el amarillo el peor. El amarillo el que tiene cebolla. Eso no es ni cebolla, loco. ¿Todo y tú tienes cebolla? Eso no tiene. Ay, sí, sí tiene. Está bien, pero yo creo que el amarillo igual. Lo voy a probar, pero fatal, eh. Esto es rico. Mira, yo le voy a decir la verdad. Yo ni siquiera sé qué es lo que tiene adentro. ¿Quieres cambiar? ¿Que eso es fruta? Te gustas malamorada. Te gustas malamorada. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo nunca probé esto porque yo tenía miedo. Ay, pero tú no tienes los cubitos. Gracias Diego. Vamos a cambiar. Tengo que... Ok, yo lo puedo imprimir el carne. Lo puedo imprimir. ¿Pues cómo no me entiendes? A usted lo exprime. Sofía, please. Please, Sofía. Cero, diez. Cero. 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 Menos dos. Diez. No, ocho también. Yo le doy su diez. Sabe gelatina, es gelatina. Confiable. Y no sabe como el sabor. No es tan fuerte como... Tú sabes que su sabor es así... Yo pensé que si yo estaba petróleo. Por eso yo nunca lo compraba realmente. Porque yo decía que está envasado y como que está caliente. Pero realmente... Realmente no. Realmente él sabe. Él se deja comer. Sí. Velita, eso es un Velita. A ver a nosotros. Eso es un Velita. Eso se llama Velita. Ok, mi tía le decía a Velita. Mi tía... Esa es una chalaca. Esa es una chalaca. Esa es una chalaca. Ahora... ¡Una chalaca! El día... Sí. Ok, saben igual. Pero como que ahora ya no me gustan. Pero saben igual. Es que saben... Ok, tiene que masticarlas para que sepa bien. Yo lo mastico y no sabe bien. Esa es mi primera profesión de doctora. Lo cual literal, yo me la tomaba como que yo estaba enferma. Tengo gripe. Me quitaba el delante de cabeza. Me lo quitaba. Efecto Mandela. Efecto placebo. Eso mismo. Ay, ya no sé. Sí, sí, sí. Pero han venido con ese hoyo en el medio. Exacto. Eso es lo único que está como diferente. Que antes eran como enteros. O sea, como que no... No me gusta el sabor en verdad. Sabe raro. Realmente, esta menta me la daban cuando me decían, tú quieres una menta. Y yo dije, ok. Y me daban esto. ¿Ustedes no hacían ni que collares con eso y cosas? Sí. ¿Por serio? Y que tú te la come así. Te la comían después. Ah, sí. Como del amorico. Espérate, eso está raro en verdad. ¿Ustedes tienen un collar y que está lleno de baba? No, porque tú te la comes y se vuelve vacío. Al final no hay nada en el collar. Exacto. Si llegaron esta parte del video comenten si alguna vez comieron de la pulserita esa de dulce. En verdad. Era un flow. Esto realmente nunca me supo nada. Eh... No... Tampoco me gustaba como se sentía en la boca. Eh... Porque por la forma. Eh... Yo no lo compraría. Yo tampoco, en verdad. Pero... ¿Cuánto le dan? Yo le doy un 7. No tan mal. Negativo 2 le diré yo. Yo le doy un 5. Un 2. Un 1. Un 2. Un 3. Ay. Está frío, güey. Un hueito bacano. Todos los días en el colegio yo merendaba un B8 y una tostada. Y yo... Ok, esto va a sonar lo más dominicano posible. Yo me compraba un vaso aparte. Lo servía en el vaso. Agarraba el pan. Mojaba mi pan. Y me lo jaltaba. Eso sí era un flow. Va. Va. Va, va. Oye, con un sanduichito en el colegio. Mira. Eso era top, top, top. Con lo que sea. Mira. Yo hacía que me rindiera. Yo hasta agua le echaba. No. Eso está crítico. Te pasa, te pasa. No, no, no. Es que me gustaba mucho. Y en verdad. Yo tenía que hacer que me rindiera. Eso está crítico. Yo echaba agua y azúcar. En específico. El fresa kiwi. Que es este. Que están burlados. Que me dieron el fresa kiwi. En verdad. Yo hace mucho. El que bebía mucho de esto era mi abuelo. Y las abuelas. Como son mi abuela. Se lo atracaba a mi abuelo y me lo daba a mí. Y cada vez que yo iba. Yo dormía todos los fines de semana donde mi abuelo. Y siempre había bioche splash. Y siempre mi abuelo se quillaba. Pero yo me bebía mi bioche splash. Entonces yo no me quejaba. Te digo que el ejército. No cambio. Que venía con un sabor dediqué de zanahoria. Pero no sabía zanahoria. Ajá. No sabía zanahoria. No sabía zanahoria. Buenísimo. Es verdad. Ok. Pero a la gente. El true. Piensa. Cuando me diga que tiene zanahoria. Piensa de que hay pedacitos de zanahoria. Literalmente. No se siente la zanahoria. Es un jugo de naranja normal. A mí me gustaba beber este jugo. Porque yo sentía que yo no estaba bebiendo un jugo de mentira. En verdad. Me sentía de que pila de. Es que sabe. Sabe puro. No sabe fake. Exacto. Sabe súper real. Ey. No os gustó. Yo le doy un once siempre. En verdad. Ve ocho. Yo le doy un quince manito. ¿Cuánto le doy? Yo le doy un veinte para subir más. No. Pero nunca. Tengo muchas expectativas con el último. No wey. Presita. Perdí el mío. Presita. Presita. No. Ok. Ok. Este es el top. Ok. Terminamos bien. Presita. Ay, 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 ay. ¿Qué es esto? Presita. ¿Dónde más? Ok. Buena, bonita y barata. Tiene la tres. Ok. Esto es el final. En verdad. Mira, ahora trae cuatro. Antes traía cinco. Sí. Es verdad. Pero ¿cuánto tú compras esto, más o menos? Porque... ¿A cuánto? Pero esto no me iba a llenar nunca. Pero es un... Esta no es la idea, tú sabes. Está top. Pero yo tengo que estar satisfecho. Esos cuatro vainitas estas me van a bajar con ganas de más, yo creo. Esto yo lo compraba cuando tocaban el timbre. Tú salías corriendo. Profe, espera. Te dejamos ya comprar una. Antes de eso. Cuando me sobraba dinero, que quedaban cinco, eso era lo que había. El postre. Que tiene el mismo sabor. Esos de antes, sí. Pero ya no me gustan. Diez. Uno. No sé. Bueno. Uno, dos, tres. Cien. Yo le doy nueve. 8.5. A mí antes no me gustaban. Pero parece que mi gusto como... Creció, evolucionó. Como que ahora yo las dejo pasar. Les voy a dar un... Hasta un siete les voy a dar. Acción. Ese fue muy Ay Carly. Perdón. Que no me acuerdo. De hecho. No me acuerdo. No sé si a... Tú quieres que lo haré. Vamos. Ah, era yo. Perdón, perdón. ¿Qué señores? Hola. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like. Activen la campanita. Si no quieren ver a nosotros de nuevo. Exacto. Si quieren ver más videos. Suscríbanse. Campanita. ¿Es el orden? Exactamente. Tienen que comentar. Obligados. Y digan qué dulce que se presentó aquí está el malo. Exactamente. Así que si ustedes quieren venir también para acá. Comenten para que se vea, tú sabes, el movimiento. Y ya de ahí. Ustedes saben. Tienen su oportunidad después. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Arroba Doctin. Arroba Doctin. Y déjenme en los comentarios señores. Apóyenme. Que la gelatina... Que tiene cebolla. Una... No tiene cebolla. Una X para la gelatina de pollo. Y recalco. Escúchame muy bien. Si no es el B8 de kiwi y fresa, vamos a tener problemas serios. Serios. El robo. ¿Hubo algún dulce en su infancia que lo hiciera sentirte de como mayor? En verdad no es un dulce. Entonces no vale. Yo iba a decir algo que no es un dulce, pero es dulce. Los limoncillos. ¡Yo! ¡Yo así eso! Yo me comí esa vaina escondida porque me encantaba. Y no me pricknejaba porque te atalantaba. Exacto.